Buenas noches Coya Amigues Bienvenido al especial Coche Ochoa Un Twitch Una canción que me gusta mucho Y espero que ustedes también Gracias por ver el video Estoy acostumbrado a mi primer día sin ti Te han perdido nosotros cuando estamos pensando en ti Cuando terminó el verano todo parecía bien Y ahora pienso en todo eso y te hablamos sin saber Que pronto te marcharía sin ninguna explicación Y si este bar es tan fácil soporte este dolor Uuuuuh Que cargue con tu dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender Cuando terminó el verano todo parecía bien Pero no me daba contagio, confiaba sin saber Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión Seducir hasta ganarlo y después decir adiós Sabes que me mataría sin ninguna explicación Tal vez te parezca fácil que soporte este olor Que cargue con tu olor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace friarte Siento tan pequeño si no estás acá No lo puedo entender Oh 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 Gracias.